Los amarres para enamorar a una persona Son una alternativa muy atractiva Pidiendo al universo que te permita vivir con esta persona Que tanto amas para buenas intenciones Únicamente vas a ocupar los siguientes materiales El nombre completo de la persona Tu nombre completo Recuerda que si no tienes el nombre completo de la persona Puedes escribir su apodo o la forma en que la reconoces Un poco de azúcar Y cinta roja, hilo rojo o en colores negro, blanco Comienza escribiendo los nombres en un pedazo de papel Seguidamente coloca la azúcar en medio de los dos papeles Tratando de que no se caiga Haga con la cinta o hilo rojo ambos papeles Para que no se separen Ya para finalizar visualiza a la persona Que quieres amarrar contigo Y todas esas cosas que quieres con ella Terminando este paso repite el siguiente conjuro Que la pasión encienda nuestros cuerpos y almas Para que Nombre de la persona Y yo Mi nombre completo Vivamos nuestro amor a plenitud Deja este hechizo debajo de tu almohada Hasta finalizar todo Este hechizo debes repetirlo durante 3 viernes Procura ocupar materiales nuevos cada día En total serán 3 papelitos los que dejarás debajo de tu almohada Quedas las 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 Gracias por ver el video